Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, tenemos actualización y vamos a tirar por el Iconic Moment del Real Madrid donde se viene Canavaro, donde se viene este... estoy leyendo el chat ahí, hola hola como estas, saluditos Chave Lonzo y Roberto Carlos, ok, vamos a tirar, gracias a todas las personas que están aquí en el chat vayan a, pues muchas gracias por quedarse hasta esta desvelada tan tarde, no? fue el mantenimiento como de aproximadamente 5 horas y media, nos quedamos todo el mantenimiento chicos saludos a la mamá, a la abuela, al tío, al tata, a todos, no? ya saben y muchas gracias por acompañarme vamos a hacer las aperturas, tenemos Player of the Week y tenemos a los Iconic Moment del Real Madrid vamos ahí chicos, vamos ahí, vamos a toquetear una vez solamente a Canavaro hacemos el baquitruco, baquitruco del fake shot y tiramos chicos, mantenemos 1, 2... ¿qué pasó? ya está, nada, me casi me quedo dormido otra vez dale, tíralo, tíralo dale, dale ahí viene algo bueno, va, tíralo vamos, venga chicos, tenemos 1,500 monedas, bueno, ok, bien el primero nada, nada, tenemos 1,500 monedas chicos para gastarnos, vamos a eliminar a todo lo que no nos sirva, no? vamos, 1, 3, 3, dicen por ahí, ya debí haber tirado por los, los Player of the Week, no? uy, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, vamos a ver, vamos a hacer ese 2, 2, 1, 2, 1, 2, dicen por ahí en el chat venga, Konami, 1, 2, 3, 4, 5, vamos y ese es que, balón negro, ahora sí sí, balón negro, Hazard, loco hamburguesas Hazard hamburguesas Hazard, chicos vamos, no puede ser, loco, no puede ser vamos a volver a hacer el mismo, eh 2, 1, 2 no, no, cierra, cierra la aplicación y volver a abrir pero, por la bola negra, dice pues es que, como no me había dado bola negra por eso, o sea, es la primera bola negra puede que se venga, no sé una ahorita, voy a probar, voy a probar si no, viene ¡ahí está! te dije, hermano te dije, hermano venga, venga Canavaro, por favor o Xavi de perdida Xavi troncualoso Xavi troncualoso pero bueno ahí está, al menos no lo tengo, eh o sea, al menos no lo tengo, chicos venga uy, 29 de familiaridad mefeciña por esa familiaridad pero bueno ya llevamos el primero vamos a cerrar y voy a borrar caché ok eso es lo que yo hice, chicos la vez pasada dice prueba el 2, 2, 1 es que ese ya lo probamos, hermano pero vamos a probarlo otra vez 2, 2 tenemos a Casemiro lo voy a probar en Casemiro porque ahorita que hice en Casemiro me fue bien 1, 2, 3, 4, 5 vamos nada pues con 300 monedas ya me salió Alonso y Benzema ay, en serio bueno, de perdida, hermano 300 moneditas fueron poquitas fueron poquitas Benzema, ¿sabes a cuánto llega, Axel? no, no sé chicos confirmen cuánto llega Mbappé por favor los que ya sacaron vamos a tirar de aquí afuera venga 1, 2, 3 sin miedo, Axel que va a salir sin miedo a ver vamos a hacer los es que 1, 2, 3 ahí está vamos, vamos, vamos ay por favor que no sea Roberto Carlos ni Xavi Alonso otra vez porque ya te conozco es que no es que no es que no no pero que no Xavi Alonso entró del otro lado ahorita no puede ser el juego que feo que sea así el juego en serio chicos o sea 2 Xavi Alonso ¿por qué? pues porque no puedo creerlo loco no puedo creerlo dice toca 3 veces a Toni Kroos y tira vamos a ver si es cierto es el último tiro chicos o bueno ahorita vamos a comprar unas moneditas nada más venga 1, 2, 3 yo te voy a decir eso que tú vas a probar siempre no 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 Marcelo Marcelo por favor que ya no estaba retirado Marcelo ya chicos seguimos con las aperturas ahora de Pro F YouTube esa es su cuentita vamos a ver si tiene espacio ok tiene 44 jugadores nada más no tiene mucho por ahí me dijo haz el 1, 1, 1 y tiras desde afuera ok vale vamos a hacer el 1, 1, 1 1 1 1 1 me salgo desde afuera y no, no, no es cierto me salgo desde afuera y tiramos de aquí a ver si es cierto venga 1, 2, 3 por favor no no funcionó prof bueno no lo voy a eliminar a nadie porque tiene muy poquitos jugadores de todas formas vamos a volver a hacer ese truco no sé si Pro F andas por ahí en el en el no andas en Discord andas en el chat dime si intento nada más ese ese truco vamos una 2, 3 1, 2, 3 ahí está uy no puede ser con dos tiros chicos dos tiros me dijo el que sea no no tiene ninguno Canavaro no Konami Konami por favor Konami que cruel eres loco que cruel eres ay Konami o sea con 200 monedas chicos yo me gasté 4000 monedas y me dio dos troncos loco no puede ser bloquear ok ok bueno listo listo pues bueno Pro F YouTube hermano pues felicidades ahí tienes tu canavaro solo si que suerte hermano que suerte ahí está media máxima de 96 vamos a ponerle la camiseta del Real Madrid vamos aquí está Canavaro vamos y quitaríamos así 97 nada mal vamos a ver si tiene 93 de lateral izquierdo ojito eh se le puede dar mejora de posición voy a ver si se le puede dar una mejora de posición para poder si lo ahí está tiene 81 le vamos a dar vamos a ver MSD ahorita vamos a ver cuánto llega MSD chicos y tiene eh lateral 95 ojito chicos que no está nada mal como lateral como medio centro 88 ya no me gustó es poco o yo lo recomiendo de central o de lateral ok ahí si está bastante bastante interesante este Canavaro eh probablemente después yo tenga que recargar para ir por él porque creo que es un jugador que vale la pena probar eh bien bien ahí hermano eh bueno felicidades las estadísticas vamos a verlo eh vamos a verlo venga eh tiene 33 años habíamos comentado que tenía 34 pero esto tiene 33 unos 76 chicos vamos a ver puede jugar en de lateral o de central ahora lo recomiendo de medio centro ya no lo recomiendo vean pase raso 87 bueno eh cabeceo 86 es poquito porque es bajito pero aquí viene lo interesante aceleración de 96 velocidad 91 es muy rápido muy rápido salto 99 a pesar de que mide unos 70 y algo contacto físico 95 vean eso chicos es la bestia de las bestias o sea vamos 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 llegó llegó alguien a quitarle el trono a Campbell hay que ver hay que probarlo tendríamos que probarlo es que chicos vean esa regularidad ese uso de precisión de pie malo resistencia a las lesiones se le puede dar una habilidad ok se le puede dar una habilidad tiene cabecedor picardía marcaje interceptador de peje acrobático o sea todas las habilidades de de este como se llama de defensivo las tiene el que le falta por ahí por ejemplo a lo mejor un pase de profundidad o algo así pero todas las habilidades de defensivo las tiene está muy roto pinta muy bien chicos bueno listo voy a cerrar el juego voy a abrir me dijo que me voy a gastar sus moneditas de este espero que me salga otro no el otro mejorcito le podría venir bien un un Roberto Carlos si Xavi no creo porque ya tiene a Vex así que le viene bien del otro porque me voy a gastar sus monedas las monedas de Pro F lo que pasa es que él hizo una recarga por medio de IOS pero él usa Android para los que no sepan de Android no se pasan a IOS y de IOS no se pasan a Android las monedas así que un dato por ahí si no lo saben vale mmm venga vamos a darle vamos a hacer el mismo truco no el mismo el mismo truco que él me dijo el mismo truquetazo venga me dijo toca una vez a cada uno de ellos y tiramos desde afuera chicos venga una dos tres venga por favor otro ay madre mía está tocada esta cuenta está tocada sí 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 no qué jajaj Konami porque eres así qué asco yo cuántas de esas te pedí desgraciado como dice Martinoli cuántos canavaro te pedí no me lo diste qué asco eres en serio el juego qué feo que sea así loco o sea yo quería canavaro y me das dos troncos alonso loco porque bueno chicos hasta aquí bajar este video gracias por ver las aperturas efe siña me tocaron dos troncos alonso dos xavi alonso y pues muchas gracias por el video no olviden suscribirse dejar su like dejarme los comentarios si lograron sacar algún iconic moment cuántas moneditas se gastaron quiénes le salieron de los players de week a ver si subo otro video o lo subo pegado en fin listo nos vemos a la próxima hasta luego sígueme en mis redes sociales búsqueme como Axel Gameplays estoy en facebook twitter instagram perriendo en tiktok y por supuesto aquí en youtube nos vemos hasta luego bye bye bye